Hola chicos, bienvenidos a otro video, en esta ocasión enseñaremos el álbum sin parodias de los simpson del año 2012 está un poco maltratado pero queríamos mostrárselo, empecemos el álbum trata de los simpson parodiando a otros personajes desconozco que editorial sea y tampoco tiene licencias oficiales hace tiempo lo compré y conseguí las estampas que aparecen en el vídeo, solo que ya no pude llenarlo más porque ya no conseguí más sobres del álbum las imágenes de fondo están muy graciosas al igual que las estampas, de hecho las estampas son parodias de personajes de películas, de videojuegos, anime y de otros personajes este álbum no contiene hologramas ni estampas especiales pero aún así tiene su propio encanto ¿A ustedes no les gustó? He tratado de conseguir más estampas o sobres de este álbum pero hasta la fecha no he conseguido nada denle like al vídeo si les gustó ya casi hemos llegado a la parte final comenten si les gustó el vídeo y bueno nos vemos para la próxima hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!